Los homenajes comenzaron por todo el mundo en honor a Maradona, en México, en España, en Italia, donde el argentino o jugó o fue director técnico de varios equipos. Agustín Olaiz, tú estás en un lugar muy simbólico, cuéntanos. Adelante Agustín. Aquí en la entrada del Estadio Azteca han dejado coronas como esta, donde se ve el mensaje es acá terminaste de convertirte en Dios. Otro mensaje, la pelota no se mancha. Adentro, frente a la portería, donde cayeron aquellos dos históricos goles que llevaron a Argentina a levantar la Copa en el 86. También hay una corona, cuando Maradona tenía apenas 25 años, parte de los homenajes. Bailaba y cantaba, se emocionaba como un niño, porque el fútbol era su pasión y su vida. Con este video, el Club Dorados de Sinaloa le rindió homenaje. Su ingenio hizo que se ganara el respeto como entrenador, su gran carisma, el corazón de sus amigos. Por eso, lo recordaron como a un ídolo. Carmelo era masajista del equipo, convivió con Diego la temporada que estuvo en Culiacán. Dice que Échame a mí la culpa y El Rey eran dos de sus canciones preferidas. Disfrutaba cantarlas y son de las cosas que recuerdo que nos hacía vibrar y más la primera vez que lo escuché. Y después llegaba al entrenamiento cantando, se sentaba a media cancha a cantar, a disfrutar. También en Italia están de luto. En Nápoles hay un museo en su memoria. Maradona es honrado como una deidad y símbolo del club local, al que ayudó a conquistar su primer título de liga en 1987. Además, los aficionados convirtieron el estadio en un santuario. La pandemia no les impidió salir a las calles a despedirse. Cientos de veladoras, fotografías, banderas y camisetas fueron colocadas en las rejas del Coloso. Mientras tanto, en España, las banderas del Estadio Barcelona permanecen a media hasta el club en el que mejor rendimiento tuvo Diego en el país ibérico. Algunos aficionados llegaron a presentarle sus respetos. Ha sido el número uno y mira, ves, voy de luto porque se ha muerto. Y yo soy del Barça y el día de la presentación estuve ahí también. O sea, que lo he admirado siempre. De la misma manera, los jugadores del Real Madrid y del Inter de Milán le rindieron homenaje. Lucieron brazaletes negros y antes del encuentro guardaron un emotivo minuto de silencio en honor a un grande entre los grandes. Genialidad de Maradona que cruzó continentes hasta en la India. Recordaron al astro argentino con imágenes en la arena. Le rindieron tributo al hombre, al futbolista, que ya era leyenda. Ayer en los cuartos de final, los jugadores guardaron un minuto de silencio. El sábado en este estadio, en el Clásico de Clásicos América contra el Chivas, se espera que hagan lo mismo como parte también de los homenajes. Gracias.